¿Qué onda gente? ¿Cómo se encuentran? Yo de hoy espero que estén bastante bien. Y pues en esta ocasión les traigo este juego que se llama... No recuerdo cómo se llama Battlefield o algo así. No me acuerdo. Bueno, lo estarán viendo aquí en el título. Es un juego que ya había traído anteriormente aquí al canal ya hace bastante tiempo. Y como les dije hace tiempo tomo bastante aceptación, así que se los traigo otra vez. Ya que estuve buscando y buscando y pues la verdad no encontraba este juego así modificado. Pero aquí ya se los traigo. Así de que vamos a ver cómo puedo cambiar de helicóptero. Oh, lo puedo aumentar el tipo de cartucho. Ok. Oh, aquí están los helicópteros. Ok, como ven son varios helicópteros. Vamos a comprar este. Tenemos los diamantes. Ok, vamos a comprar esto. Se equipa. Ah, se acertó el que ve los misiles. Bien, aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a una batalla. Ok. Aquí vamos. Y empecemos. Y ya ganamos. O sea, está bastante sencillo. Pero como ven este, el juego funciona a la perfección. El hack está muy bien. Así que yo se los dejaré acá abajo en la descripción del video. Ya saben que la descargas por Mega. Y si no sabes cómo descargarlo, acá abajo en la descripción del video te dejo un link para que vayas y puedas ver cómo se usa la aplicación Mega, el servidor. Y de esa manera puedes descargarte el juego. Y el juego en sí no pesa mucho, pero es de unos 20 MHz. Está bastante ligero. Yo diría exageradamente ligero. Y bueno, pues el video fue bastante corto. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.